Los humanos valoramos percibir, o sea, queremos conservar los sentidos, por supuesto, de la vista, el oído, el olfato, para poder darnos cuenta en qué escenario estamos actuando, eso es tranquilizador. La ceguera, la sordera, son inquietantes. Pero para que exista una verdadera percepción, tienen que existir contrastes. O sea, yo me doy cuenta de que hay una mujer, ¿por qué no soy mujer? Y porque no es una mujer que yo conozca, por ejemplo. O me doy cuenta que en ese follaje todos los árboles son de la misma especie, porque no logro distinguir las ramas de uno de las ramas del otro. Entonces es un bosque de la misma especie y yo no me doy cuenta cuáles son los individuos, los árboles, propiamente dicho. Ahora, si todos fueran de distintas especies, me dirían, no, mirá, allá hay un pino, allá hay un álamo, allá hay... no sé. ¿Por qué? Porque son distintos. Percibo las diferencias. Ahora, yo quiero percibirlas y no quiero percibirlas. ¿Por qué? Porque todo lo que yo percibo como diferencia es algo que de alguna manera me hace trabajar en cuanto a que resuena en mí lo diferente que soy de eso. Yo me doy cuenta solo por diferencia y no me doy cuenta por igualdad, por camuflaje. Está todo igual. Entonces, es tranquilizador, están en la casa de uno, porque yo soy parte de ese colectivo, por ejemplo, y no noto las diferencias que podrían llegar a ser tan irritantes como para darme cuenta, sí, acá hay un japonés, acá hay un yugueslavo, acá hay un esquimal. ¿No? Eso es un poco, digamos, áspero. Ahora, si somos todos iguales, si son todos iguales a mí, lo que yo creo, estoy cómodo, estoy en ropa cómoda, no me preocupo para nada. Por lo tanto, la elegancia, podríamos decir, que se instala a partir del momento que una persona me parece agradable, pero no me doy cuenta por qué. Por ejemplo, nosotros a veces vemos los adornos que se hacen en otros pueblos, dicen, oh, qué mamarracho, parece un carnaval. Mirá las plumas que se puso, eso colgada. Eso no es elegante, eso es un mamarracho, es una cosa así, un disfraz. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo no digo que es elegante. ¿Por qué es demasiado diferente a mí? Me puede llamar la atención, soy un payaso, mirá. Pero yo voy a notar elegante si encuentro otro Fernando Mieres por ahí, que me doy cuenta que es otra persona, que no soy yo, ¿verdad? Pero lo encuentro tan parecido a mí que digo, qué elegante que es fulano o fulana, porque no me rechina, no me hace ruido a mí. Es como uno de los míos y como yo me amo, le hace narcisismo. Es elegante cualquiera que se parezca a mí, pero que yo me doy cuenta que es otra persona, no soy yo mismo. Entonces, en esa pequeña sutileza está la elegancia. Fuera de ahí es un mamarracho, es un adorno, es un escándalo de colores y ruidos y cosas parecidas. Eso no es elegante. Eso es un disfraz, un desastre. Pero ¿quiénes son elegantes para mí? Los que se parecen a mí, pero, digamos, quizás un poco más prolijo. Nada más, nada que me llame demasiado la atención. Si me llama mucho la atención, ah, ya no es elegante, uh, es extravagante. Uh, no, sí, se cree un modelo, ah.